Un economista muy prestigioso y muy escuchado también por el presidente Javier Milei hizo una fuerte declaración que conmovió a la Citi, pero también al Círculo Rojo. ¿De quién se trata? Se trata de Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu es el director de la consultora Arriazu Macroanalistas, un economista muy prestigioso y muy respetado, que hizo una declaración que conmovió a muchos especialistas en economía y en finanzas, pero también a la política. ¿Qué dijo? Lo que ves en pantalla. Si el gobierno devalúa, se acabó el programa económico, se acabó Javier Milei, se acabó todo. ¿Por qué está diciendo esto Arriazu? Arriazu está discutiendo con el resto del mercado. El mercado dice que el dólar está atrasado, que el peso se apreció mucho y que Argentina perdió competitividad. El gobierno dice que no es así. Arriazu, en esta, está del lado del gobierno. Arriazu dice que, de hecho, la devaluación del tipo de cambio oficial que corre al 2% mensual, el gobierno devalúa 2% mensual el dólar oficial, podría incluso bajar al 1% y luego al 0% si el gobierno logra bajar la inflación a esa cifra. Al 2%, al 1% mensual, bueno, el dólar acompañaría el movimiento de la inflación. ¿Qué piensa Arriazu? Arriazu cree que si el gobierno devalúa, vuelve a dispararse la inflación y se termina el crédito político y económico que tiene Javier Milei. Por eso Arriazu no aconseja una devaluación. En ese contexto, en el contexto de la advertencia que hace Ricardo Arriazu, y que en el gobierno toman nota, por supuesto, porque lo escuchan mucho y lo respetan mucho, hoy tuvimos un día tranquilo en la plaza cambiaria, el dólar bajó, los mercados también cayeron en consonancia con lo que está pasando en Wall Street. ¿Qué pasó con el dólar blue? Cerró 1.350 pesos, cayendo poquito, 0,37%. Los dólares financieros también cayeron, retrocedieron levemente, el MEP lo hizo 0,7% y el contado con liquidación 0,1%, los dos ubicándose en 1.283 pesos el MEP y 1.285 pesos el contado con liquidación. Pero te contaba que también los mercados cayeron y cayeron porque cayó Wall Street. En Wall Street están esperando las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que habla mañana y se espera una definición concreta de si va a bajar las tasas de interés en Estados Unidos. En ese contexto cayeron las bolsas de todo el mundo, entre ellas la Argentina. Las acciones en dólares cayeron 2,6% hoy y los bonos también cayeron 0,4%. Cuando caen los bonos sube el riesgo país, lo hizo efectivamente hoy, subió 35 puntos y cerró en 1.560 unidades básicas. Van a estar los mercados muy atentos a lo que pasa mañana en Estados Unidos. Si empiezan a bajar las tasas de interés, bueno, eso puede impactar positivamente en los activos financieros argentinos, principalmente en acciones y en bonos.